Shilda, en realidad llamada Miriam Alejandra Bianchi, fue una cantante y compositora argentina que trascendió la música a niveles de devoción popular. Nació el 11 de octubre de 1961, dueña de una belleza notable y una marcada inteligencia, maestra jardinera y profe de educación física. Apasionada por la música y la escritura, mamá de Mariel y Fabricio. En 1990, da un giro enorme en su vida y decide dedicarse a la música, logrando imponerse y sobresalir en la movida tropical. Le decían la única, la que canta de verdad. Sumergió sus canciones allí donde nadie del género había podido. El 7 de septiembre de 1996, un camión en viste al micro que transportaba a Shilda y su banda, muriendo ella, su mamá, su hija y cuatro miembros del grupo. La tragedia y el impacto de su muerte se replicó en todo el país. Sus canciones se convirtieron en himnos y la gente que no la había conocido comenzó a amarla. Con el paso de los años y producto de su legado, se gestó un maravilloso culto de devoción en torno a su figura, convirtiéndose en el más claro ejemplo de mitificación de los últimos tiempos. Hoy, Shilda es cultura argentina y, para todos, alegría, esperanza, benefactora y eterna.